Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía y a noticias confirmadas, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quieras. Tu nombre ha sido un reporte que guardé, y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Hoy es noticia que todos saben, ya yo no quiero leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Hecha, camina, apártate de mi vera, apártate de mi lado. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú eres el diario, la prensa, radio, ven, va, radio, ven, va. ¡Se acude a doble acá! ¡Se acude a doble acá! ¡Se acude a doble acá! ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Y para qué le leer un periódico de ayer? ¡Para qué leer un periódico de ayer? ¡Para qué leer un periódico de ayer? ¡Eso es el periódico de ayer! Música Música Música